... Presidente, dijo la semana pasada Juan Carlos Cordero que por muchas fichajes que lleguen, si el equipo no corta la sangría defensiva, no va a servir para nada. Imagino que en la cúpula del club piensa que también lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando esta temporada? Bueno, la sangría se ha cortado porque el domingo, bueno, el fin de semana este, nos marcaron de penalti, que ya el hecho de si ha sido penalti o no, eso no sé yo quién para decirlo, pero lo que está claro es que esa sangría de goles se ha cortado en un campo importante como el Villarreal y esperemos ahora que con los refuerzos y con la ayuda de los que han venido pues consigamos que el grupo consiga más crecimiento en ese aspecto y sobre todo en conseguir puntos. Yo estoy muy satisfecho del equipo, del encuentro que ha hecho el Villarreal ante un equipo de esa calidad y si seguimos esa línea yo creo que es la dirección en la cual nos puede llevar al triunfo. ¿El presidente Vina cree que al Granada le respetan los árbitros? Bueno, es que el tema arbitral es una tontería hablarlo. Yo creo que el Granada ni cualquier equipo, no hay ningún árbitro en España que tenga manía ningún equipo ni persiga algún equipo, simplemente son humanos que en un momento de partido pues te pueden un día favorecer y el otro día te pueden perjudicar. Pero si pensar que al Granada concretamente porque hayan algunas actuaciones donde puede ser que no hayan perjudicado eso significa que le persiguen. Vamos, en mi cabeza nunca se me ha pasado. De hecho, yo siempre he dicho que el fútbol español está años luz en el arbitraje con respecto a otras ligas y considero que el arbitraje de España es muy profesional pero es humano y cuando es humano puede perjudicarte. Pero al final de todo yo creo que la balanza cuando acabe el campeonato entre aciertos de arbitraje y fallos yo creo que estaremos en la misma medida. No tiene que ser nuestra excusa, aunque si eso no hubiera ocurrido porque yo creo que en Villarreal hubiéramos conseguido un punto o tres pero en estos momentos nosotros tenemos que defender los presidentes lo que creo es que tenemos que defender es el arbitraje español y tenemos que entre todo ayudarlos porque es una profesión muy complicada que solamente ellos la padecen pero confío totalmente en el arbitraje español. Se ha hablado durante los últimos días de la posibilidad de la venta del club ha habido muchísimos comentarios, circulación, incluso una opción de compra que se tiene ¿qué tiene que decir el presidente en todo lo que ha sido informativo? Bueno, pues que son cosas que a mí como presidente me molesta no que la digan sino que salga en un momento tan delicado y tan importante que el club se pueda vender, que no se pueda vender. Todos sabéis que yo no soy accionista del club por lo que yo nunca puedo vender ni no vender el club. Te puedo opinar que considero que sería nefasto ahora mismo vender el club pero tengo la tranquilidad de que el dueño ha dicho que el club no se va a vender en un momento de temporada como en el que estamos y considero que Granada no se debería vender salvo que se estuviera de forma muy certera y tener la máxima certeza de que si alguien algún día consigue la propiedad de Granada sea gente que venga con una idea muy importante para el club porque creo que después de lo difícil que ha sido ascender a primera edición y cortar la deuda este club está en un periodo de crecimiento después de haber hecho la ciudad deportiva esta que estamos disfrutando y que todos los jugadores elogian cuando viene y considero que sería nefasto para la ciudad para el fútbol granadino y para todo que fuese vendido en manos las que no estuvieran controladas con una gestión como hasta ahora se está haciendo simplemente si eso ocurre en el futuro pues habrá que asumirlo pero seguro le puedo decir a la afición que no viene de mano mía es decir que si a mí me tuvieran que preguntar o tuviera que opinar o tuviera que decir en estos momentos que pienso yo tengo la máxima ilusión en quedarme en Granada tengo la máxima ilusión de crecer con el Granada tengo la máxima ilusión de seguir gestionando Granada y todo dependerá de lo que el dueño quiera pero para mí, sigo diciendo y lo repito sería nefasto vender el club ¿Es tu opción de compra que le pregunto también? No, yo no tengo ninguna opción de compra ni por escrito ni nada porque lo único que puedo tener es una preferencia si algún día el dueño quisiera vender el club está claro que él está contento con la gestión que hemos realizado y considero, y él le ha dicho que si alguna vez eso sucediera la preferencia me la daría a mí en el sentido de que le gustaría que este club siga siendo gestionado por mí pero eso son situaciones en las que aunque te den preferencia el problema está en tener el dinero y eso es lo más complicado pero ahora, ya te digo estamos en un momento en el cual lo único que tenemos que pensar es dejar ese tipo de situaciones al margen porque el dueño lo ha dejado claro que están al margen y centrarse en lo más importante que es salvar al club de la situación deportiva en la que está y cuando termine el campeonato habrá tiempo de que cada uno haga o actúe como crea conveniente yo lo que me queda es la conciencia tranquila de que mi trabajo está siendo muy digno y estoy sufriendo todos los días por conseguir lo máximo en el Granada y que tengo la ilusión de seguir que eso es lo más importante Ahondando un poco en el tema presidente da la sensación o por lo menos a mí a nivel personal por sus palabras de que al final de temporada lo que yo entiendo por sus palabras como que la probabilidad de que el equipo se venda no sé si es un lo percibo de forma de unia no, no, no yo lo he dicho no, yo lo que no, no lo que me queda a mí no, la única realidad es que hubo una semana donde salía en todo momento que si unos chinos iban a comprar el club si que el club estaba vendido todo eso eso a un presidente pues le molesta porque en estos momentos el equipo tiene que estar centrado los jugadores y todos tenemos que estar centrados en que en terminar la temporada y hacerlo bien y si de esto hubiese algo que yo no lo sé pues lo desconozco y lo prometo en estos momentos que yo no tengo ni idea de esto si esto hubiese que quien lo quien lo maniobre o quien lo quien lo tenga en su mente que lo haga a final de temporada cuando el equipo se haya salvado y que estemos todos tranquilos en un momento de mitad de temporada lo único que puede pasar es que que perjudique nunca va a beneficiar luego cuando terminan las temporadas cada uno analice si quiere vender si no quiere vender o si es todo como bien se dice una una mentira es decir yo lo único que te puedo decir que yo he estado con Gino Pozo personalmente en una situación en la que hemos hablado de esto y él lo único que me ha dicho si algún día decido vender Granada te lo propondré a ti antes que a nadie es decir con eso me quedo por lo que todo lo que salga en prensa de chino o de árabe o de quien sea pues son situaciones que nada lo único que podemos hacer es perjudicar al proyecto ¿qué? no es que sí pero que son cosas que son cosas que el presidente cuando va a ir a un medio de comunicación cada uno aposta diferente algo ha tenido que existir yo la palabra mentira no puedo decirla porque yo no sé los contactos Gino con quien habla todos los días si le pregunta por el club porque hay una misión que yo no tengo yo no tengo la misión de vender el club yo soy un presidente ejecutivo en el cual mi misión es estar todos los días pendiente del club no para venderlo sino para gestionarlo y para firmar jugadores y para que el tema deportivo en estos momentos salga de la situación en la que está los contactos que puede tener Gino pues puede haber hablado o no puede haber hablado eso es él el que lo tiene que contestar lo que sí te digo es que a mí me interesa y me importa la contestación que me dio a mí y es que me dijo claramente que él si algún día tiene que vender el club la preferencia y el primero que me enteraría sería yo es decir que no me voy a enterar cuando el club esté vendido entonces ante eso como no me ha avisado de nada ni me ha dicho en este momento oye aquí tienes la posibilidad para comprar al club significa que todos los contactos no valen no han valido la pena bueno Juanjo ¿está usted en disposición de confirmar o de negar que durante unos días en el mes de enero durante dos días completamente hubo emisarios de la gente de representación que ya veis regalando un papeleo del Gran Hago de Fútbol como ya sea como ellos individualmente como enlace con los chinos de los profesionales a mí a mí no me han pedido nada es decir yo no he entregado ningún papel ningún documento del Gran Hago de Fútbol a ningún grupo chino yo que si el dueño del club ha tenido contacto o le han pedido un documento y lo ha dado él tiene los documentos del Gran Hago de Fútbol yo como presidente no puedo engañar a mi afición yo no he tenido ninguna relación con ningún grupo chino ni conozco ningún grupo chino yo personalmente ¿Tiene usted la impresión de que en el fondo chino está buscando deshacerse del Granada aunque aunque le haya prometido que sea el primero en tener constancia cuando él quiera decidir eso? No la palabra deshacerse no tengo la impresión porque lo he visto en este periodo de invierno lo he visto a muerte con el club lo único que pasa es que un dueño puede permitirse el lujo de que si alguien quiere hablar con él para decir me interesa tu club puede permitirse la libertad o el lujo como lo quieras llamar de reunirse con alguien y decir bueno ¿qué pretendes tú en mi club? luego de ahí a venderlo hay un paso grande yo si si viese algún movimiento extraño que eso conllevara a la venta del club en estos momentos te puedo decir que soy el primero que me quejaría estoy manifestándome en contra de que se hable de una venta del club por mi parte está prohibido hablar de venta del club nosotros nada más que tenemos que hablar de seguir con la máxima ilusión en este proyecto y salvar al equipo de la situación en la que esté cuando acabe la temporada cada uno que haga lo que tenga que hacer pero yo cuando acabe la temporada tengo claro lo que quiero hacer es seguir en este proyecto y que vaya creciendo cada vez más perfecto presidente da la sensación de que este mercado invernal ha sido más duro para Liga Granada aunque al final han llegado buenos recuerdos no sé si es solo una percepción que tenemos de fuera si también lo han vivido así desde dentro y qué opinas de los recuerdos que habéis conseguido bueno ha sido muy duro porque el el lunes por la mañana no teníamos ningún jugador ¿sabes por qué? porque teníamos claro cuáles eran nuestros los jugadores que queríamos que son los que han venido y el lunes por la mañana era complicado hacer los tres jugadores entonces ante la situación que se vivía como diciendo que no íbamos a reforzar o que no íbamos al final reforzar pues ¿cómo le explicas a tu afición que justamente estás luchando hasta el final para intentar conseguir los que realmente quieres? nosotros podríamos haber firmado muchísimos más otros jugadores si no hubiéramos tenido la sangre fría de esperar al último momento no le hemos jugado todo a una carta es decir el lunes nos podríamos haber encontrado que de los tres jugadores que están aquí no hubiera venido ninguno pero sin embargo ya te digo no ha salido bien la jugada y los jugadores que están son los que desde el primer momento queríamos venir y no hemos querido en ningún momento fichar por fichar o sustituirlos por otro precipitadamente nuestra intención ha sido mira vamos a esperar hasta el final sabemos que son estos tres jugadores los que queremos y son los que se han conseguido aparte de para no mentirte aparte de Orban es decir nosotros teníamos destinado cuatro fichajes el último día aparte de lo de independientemente de Barral y Jesús Fernández que ya estaban hechos que era Orban pero que al final no ha decidido no moverse de la ciudad donde estaba y se le ha respetado la decisión última Juanjo si me deja todo el dinero seguro conmigo 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 Gracias.